Para cerrar la semana, hoy les queremos mostrar en el Flash en Redes que en la plenaria del Senado también hay tiempo para compartir y celebrar fechas especiales como la del Día del Hombre. Lo cual queda evidenciado a través de este reel que a través de su cuenta de Instagram, la senadora del Centro Democrático, Jenny Rosso, muestra a sus seguidores. Veamos. Y hoy llegamos a la plenaria en el marco de la moción de censura al ministro de Defensa a endulzar un poco a nuestros compañeros hoy en el Día del Hombre, en el Día de San José. A tortas de la Semana Santa, la senadora Lorena Ríos, del Partido Colombia Justa y Libres, hizo una publicación a través de su cuenta de Twitter con una invitación muy especial para todos los colombianos. Conozcamos de qué se trata. Arroba Lorena Ríos C. Esta Semana Santa te invito a descubrir Barichara en el departamento de Santander, una joya de nuestro bello país. Y en el panorama regional les contamos que el senador del Pacto Histórico, Robert Daza, puso un trino en referencia a los diálogos con la minga campesina. A esta hora participamos de los diálogos para una transición energética justa. Nuestra minga campesina y popular es la tierra misma. Somos agua, fuego y aire. Nuestros territorios campesinos agroalimentarios son sagrados y por eso los defendemos de los megaproyectos mineros que destruyen. Para cerrar, la senadora Nadia Abel del Partido Conservador hizo un fuerte pronunciamiento en la plenaria del Senado sobre la reforma a la salud. Un tema que sin duda vendrá con mucha fuerza después de esta Semana Santa y que, por supuesto, aquí en el Flash en Redes les tendremos todos los detalles. A todos les deseamos que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos el próximo martes con todas las publicaciones que hacen los senadores a través de sus redes sociales. Recuerden que nos encuentran en nuestras plataformas como arroba secongreso.com